Giovanni Segura es a máximo 108 107.9 Es oficial, la manera 108, Judo Posca, Giovanna Segura ¡Vamos, Valleofino! ¡Señor de Caticia, todo me bueno! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, Valleofino! ¡Vamos, Valleofino! ¡107.58 ¡Vamos, Mariah! ¡Vamos, Mariah! ¡Vamos, Mariah! ¡Vamos, Mariah! A los políticos del pollo, José Ángel Román 145.6 145.6 138.138 Super Bowl Mañana 6 a 6 Toma el pop Sinfredo Medina En su quinta pelea por el Smael Mañana Rivalizando contra Marcon Adoro Sinfredo Medina 120.5 Para Sinfredo Medina 2 Machu Acocho 118.4 Y ahí está por la foto Héctor Marengo Eso, machuco de 135 135 135 Cantoa Baja José González 11 victoria 7 local 135 Ahí están Eso es 112.3 112.3 112.3 Libras para Giovanni Fuentes Y olímpico Maruillas Arroyo Maruillas Arroyo 113 113 Maruillas Arroyo La serie Estelar de la noche 139.2 139.2 Mase Mase 129.2 Van a presentar Ahora Alexander Vega, Alexander Vega, el ciudadano profesional de Nayarit, Puerto Rico, Alexander Vega, 134 libras, punto 7, Alexander Vega, se prendió el fútbol, Cristófer Vélez, de Ponce, Puerto Rico, que va para su segunda pelea profesional mañana en la noche, 140, 4, 140 libras, punto 4 para Cristófer Vélez, 139, punto 2, con el peso de la noche de la 141, José Carlos Rosada, y con eso ponemos a Rey Díaz de Vega Baja, Puerto Rico, de su segunda pelea profesional. 136 libras, con 4 bolsas. Jeffrey Contález, de San Juan, Puerto Rico, también, debutando mañana en el baño, y donde, Morales. 132. 132. Se prendió el fútbol. Juan Pampo, fuerte aplauso, para Jeffrey y Rey. �egén. Unes multiplicaciones. El cinco bolleta, que su estudio la número de reyes es las que va con el turno de Baja Baja. 3. ¡Sentís! ¡Siento 37, la posa para Félix & Quince!